Recuerdo aquella vez cuando te conocí, recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi. Pero hoy te diré que yo me enamoré de tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy es alba tú que lleva, alba tú a mi vida, que no es el futuro nada más que vos. Porque no tengo fortuna, que no es el futuro yo crezco, alba tú a mi vida y nada más. Alba para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla con tu alí. Alba para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla con tu alí. Recuerdo aquella vez cuando te conocí, recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi. Pero hoy te diré que yo me enamoré de tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy es alba tú que lleva, alba tú a mi vida, que no es el futuro yo crezco, alba tú a mi vida y nada más. Alba para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla con tu alí. Alba para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla con tu alí. ¡Bravo!